Esta mañana rápidamente, diputado Rassel, tomé convocatoria hoy, seis de la tarde, para definir de una vez por todas y que se despejen cualquiera de las dudas que han surgido en los últimos días. Seis de la tarde, ¿cómo se espera? ¿Cuál es el único punto en la agenda que tienen en esta convocatoria de los diputados del Partido Libre? Qué gusto saludarle, buenos días. Buenos días, Alex. Saludo a Eduardo y a Cecia, a todo el auditorio de esta televisora. Nosotros hoy estamos muy contentos, muy alegres, llenos de energía y entusiasmo, esperando que a las seis de la tarde, todos mis hermanos y hermanas, compañeros de la bancada del partido victorioso en las últimas elecciones del Partido Libre, estemos juntos. Yo los invito a que lleguemos, que ahí presentemos nuestra propuesta, nuestra visión, nuestro planteamiento, nuestro posicionamiento para que juntos alcancemos la unanimidad, el respaldo contundente a la presidenta Xiomara, al acuerdo firmado y al proceso de que Libre va a llevar a cabo cambios y transformaciones en Honduras desde el Congreso Nacional y desde el Poder Ejecutivo. No se queden sin llegar a la sesión. Es importante su opinión. Los hermanos podemos discutir, pero seguimos siendo hermanos en un solo partido. Lléguense a la sesión hoy a las seis de la tarde, vamos a escucharlos, tenemos todo el respeto por ustedes, no se vayan a limitar el derecho de ir a presentar su exposición y su planteamiento. Ahí, juntos, vamos a construir el posicionamiento partidario. Hoy se define, ya los votos están prácticamente definidos. Ustedes esperan y tienen la esperanza los que votan por el acuerdo de que los demás se recapaciten. Usted ya vivió en carne propia lo que es a quien libre le griten vendido, ya que usted cuando lanzó su candidatura presidencial le tildaron de vendido, de estar haciendo una paralela. O sea que usted ya experimentó lo que se les puede venir a sus compañeros. Yo soy uno de los que ha generado dialéctica en el partido y hemos venido construyendo, pero siempre hemos alcanzado posiciones partidarias. Hoy, que estamos desde el poder, yo los invito a mis compañeros, en el poder se gobierna a favor del pueblo. En la oposición podíamos hacer dialéctica. Hoy es importante la unidad. Y por eso, recordando las palabras que ha dicho Alex Cáceres, es importante que con experiencia propia les digo, caminemos juntos, unidos. Hoy los esperamos en la sesión de bancada y podamos construir una posición partidaria. Diputado Russell Tomei, iniciamos, don Eduardo Cecia, a obtener opiniones de diferentes sectores este día porque se calientan los ánimos políticos por saber quién es el próximo presidente del Congreso Nacional. Luego tendremos más reacciones en los próximos minutos. Junto a Miguel Ordóñez, buenos días.